Amigos de Vandal, ya hemos probado Son of the Forest, la secuela del emblemático The Forest que se estrenó en 2014 en la plataforma de acceso anticipado de Steam y que fue uno de los primeros grandes videojuegos que tuvieron un éxito verdadero tras salir de su acceso anticipado para publicarse en 2018. Esta secuela nos trae la misma premisa que la entrega anterior, combinando supervivencia con un giro a las mecánicas de construcción, una gran narrativa y otro tipo de mecánicas que nos han gustado y de las que os vamos a hablar en los siguientes minutos de este video. Son of the Forest comienza a nivel narrativo con la premisa de que debemos encontrar a un millonario perdido en una isla remota, comenzando la aventura con un accidente de helicóptero, recordad que en The Forest empezaba la aventura con un accidente de avión, y teniendo que empezar desde el momento del impacto a sobrevivir, descubrir los misterios de esta isla y liquidar a una tribu de caníbales que habitan en el lugar para salir con vida de este peligroso periplo. Para hacerlo de entrada contamos con la ayuda de Kelvin, un personaje que se ha convertido en una de las sorpresas del 2023, un compañero que rescataremos tras el accidente y que nos ayudará en nuestro periplo sobre todo si jugamos en solitario, siguiéndonos a todos lados sin importar las condiciones climáticas y echándonos una mano en diversas tareas, y por supuesto también provocando un montón de situaciones esperpénticas debido a una inteligencia artificial insuficiente que debe mejorar pero que ha resultado ser graciosísima y que junto a las carismáticas expresiones de Kelvin le han convertido en un personaje de lo más especial. En Son of the Forest las mecánicas de construcción vuelven a tener un pequeño giro para que sean más interactivas para el jugador, y tenemos que hacer algunas acciones extra más allá de coger materiales y seleccionar dónde construir la casa, casa, refugio, torre o lo que sea que queramos hacer, volviendo a contar con la ayuda de ese manual de supervivencia que ya teníamos en la primera entrega en The Forest, y de una especie de gran mochila que nos sirve como mesa de trabajo para crear herramientas, armas, armaduras u otros elementos útiles para avanzar en esta aventura. De todas formas, puede que sea porque ya sabíamos lo que realmente era The Forest, y estas mecánicas de supervivencia son bastante secundarias y por ejemplo construir grandes edificios o fortalezas no es necesario para completar la aventura en el estado actual, y simplemente es una mecánica extra o un pretexto para establecer una sencilla base antes de ponernos a explorar la isla, buscando a nuestros compañeros de misión, encontrándonos con un montón de secretos y zonas ocultas en ese mundo abierto, y también abriéndonos camino para localizar diversos elementos que nos terminan dando acceso a la parte secreta de la isla, de la que no os vamos a hablar por si alguno todavía no conoce The Forest o Son of the Forest. Las horas que llevamos jugando a este título nos han gustado mucho, algo que tampoco extraña, ya que al que os está hablando ahora mismo le encantó la primera entrega, y esta no iba a ser menos, sobre todo porque no estamos ante un juego de supervivencia al uso, sino más bien ante una aventura con mecánicas de este tipo, combinadas con terror y acción, además de con un acabado técnico muy deslumbrante. Sin embargo, hay algo claro, Son of the Forest no están ni siquiera cerca de su versión final, y los planes que tenía el estudio de lanzarlo directamente como un título completo eran, como mínimo, demasiado optimistas. No es que estemos ante un juego que tenga algunas cosas que retocare añadir, sino que está a unos cuantos pasos de esa versión definitiva. De entrada, las mecánicas de supervivencia no están bien equilibradas ni optimizadas. El hambre es más habitual que la sed, incluso si vamos corriendo de un lado a otro, lo que afecta a nuestra resistencia, pero no nos deshidrata ni nos da ganas de beber, algo bastante curioso. Además de que tampoco nos morimos de inanición, afectando el hambre o la sed, básicamente, a la fuerza y la resistencia de nuestro personaje. También hay que hacer varias mejoras en la inteligencia artificial, tanto de nuestro compañero, Kelvin, como de otros personajes que veremos en el juego, enemigos incluidos, que a veces reaccionan de forma bastante realista, huyendo si disparamos un arma de fuego, y otras se quedan mirando como las vagas al tren hasta que les da por reaccionar. Otro fallo que no nos ha gustado nada es la reposición automática de ciertas zonas de luz. Por ejemplo, tras encontrar cualquier campamento o estantería, no solo se pueden recoger unas bolsas de comida, agua, cinta aislante o lo que sea una vez, sino que se puede recolectar cada pocas horas, bien metidito en su caja compartimento, haciendo innecesaria la caza, y que no nos tengamos apenas que esforzar para sobrevivir una vez construimos una pequeña cabaña. Y sí, ya sabemos que Sonocifores no es un título de supervivencia al uso, pero creemos que hay que ajustar muchas cosas de esta parte para que el juego sea más desafiante. Si nos vamos al apartado audiovisual, estamos ante un juego que sin lugar a dudas entra por los ojos y los oídos, ofreciendo una isla preciosa para la vista, muy bien diseñada, con muchísima vegetación bien definida, animales pululando por casi todos lados y apareciendo cada pocos pasos, buenos efectos de iluminación, y un trabajo muy bien realizado si nos vamos al sonido de las pisadas, de los caníbales, del viento, u otros ruidos que vamos a andar escuchando durante toda la partida. A nivel de rendimiento sí le hace falta pulido, aunque parte de las idas y venidas se mitigan gracias al sistema DLSS de NVIDIA. Nosotros hemos podido jugar al máximo con una resolución de 1440p y a 60fps con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080. Tampoco nos queremos centrar demasiado en este punto ya que estamos ante un juego con acceso anticipado, y precisamente el rendimiento es lo último que suele retocarse, aunque sí que nos ha sorprendido positivamente que no nos hemos encontrado casi ningún bug o error de gravedad, así que parece que simplemente van a tener que pulir y mejorar, eso sí, bastante, el rendimiento del juego. No queremos liarnos mucho más con este vídeo. Sonos de Forest nos ha gustado mucho durante sus primeras horas, entra muy bien por la vista, tiene un montón de secretos y vuelve a combinar bastante bien el género de la supervivencia con otros como el de la aventura, la acción o el terror, sin olvidarse de una narrativa interesante, a la que por cierto aún le faltan cosas para terminar de ser coherente, sobre todo si no conocéis la primera entrega. También tenemos un mundo abierto bien diseñado con un montón de vegetación, animales, poblados y secretos que nos mantienen pegados a la pantalla simplemente por la curiosidad de explorar. Sin embargo, a Zone of the Forest también le falta mucho para llegar a su versión final, y los planes iniciales de lanzarlo como un juego completo eran como mínimo poco optimistas y nos hacen pensar que quizás no demasiado sinceros. Faltan por ajustar muchas cosas de las mecánicas de supervivencia, el equilibrio entre el hambre y la sed, la aparición de objetos es abusiva y hace que no sea necesario ni siquiera cazar, además de que aún hay mucho trabajo que hacer a nivel de EA. Pero aún así, si os gustó The Forest o os gustan los juegos de exploración o construir refugios y sobrevivir, creemos que vais a disfrutar bastante con este acceso anticipado, pero si no sois afines al género o queréis una experiencia mucho más redonda, a pesar del éxito inicial que está teniendo Sonic The Forest en ventas, creemos que es mejor que esperéis unos cuantos meses antes de haceros con él. De todas formas, la base del juego tiene un potencial sublime y si sus creadores se ponen las pilas y mejoran todo lo que hay que ajustar y retocar, algo que ya hicieron muy bien con su primera entrega, en el futuro podríamos encontrarnos con un título sobresaliente. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos.